Esperar los momentos y confiar en el proceso. En algún momento llegarán los resultados si se trabaja. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Carlos Arronategui de la MAG. Profe, ¿se va una sensación de que pudo obtener algo más esta noche en el Estadio Mundial? ¿Y qué sensación le genera regresar después de varios meses acá al Estadio Mundial? ¿Qué sensación le ha generado volver al Estadio Mundial después de varios meses? Sí, lógicamente que uno espera poder darle algo desde afuera, ayudar al equipo con cambios de alguna manera. Y la verdad que la sensación que me quedó por ahí, no es que yo podría haber hecho algo más. Creo que teníamos adelante un gran equipo y había que sostenerlo y sostener la diferencia lo más lejos posible del partido. Necesitábamos un gol para meternos nosotros de lleno. No hemos tenido grandes ocasiones, pero bueno, uno también a veces tiene que reconocer que se enfrenta a un gran equipo que está en un buen momento y que por ahí a veces se superan. Hay que competir. Uno nunca sabe lo que puede pasar en un partido. Entonces el equipo tiene que competir. Corrimos, dimos todo, pero lamentablemente fuimos superados por un buen equipo, un buen rival. Tenemos que seguir trabajando para poder mejorar. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Fue la U superior y en todo caso en qué fallaron? ¿Cuáles son las principales fallas del partido de hoy? No, creo que como dijo el profe, la verdad que en el primer tiempo nosotros habíamos planteado un partido en el que creo que la idea era poder sentirnos cómodos con la contra. Darle protagonismo a ellos en su cancha, obviamente. Y como lo dijo el profe también, con la jerarquía que tiene el rival, sabíamos que ellos tenían que salir a proponer. Y bueno, nosotros un poco replegarnos en algunos momentos, presionar cuando se pudiera e intentar conseguir hacerle daño de esa manera. No lo logramos. Lo habíamos superado por varios momentos del primer tiempo. Y bueno, lamentablemente ellos se encontraron con esos dos goles que después no los pudimos revertir. Diego, estamos en vivo directo para ovación. Me imagino que estarás con bronca también aparte del resultado por la jugada del segundo tanto. ¿Qué pasa exactamente? Parecía que usted atajaba el balón y ingresa. ¿Qué pasa exactamente en ese segundo gol de la U, Diego Melián? Sí, no, se me mueve la pelota. O sea, obviamente que hacerse cargo de que es... Creo que son cosas que pasan en el fútbol. No lo voy a llamar un error porque la verdad que error sería otra cosa. Simplemente hacerse cargo de que no fue una acción fortuita. Y nada, tratar de seguir trabajando. Sí, obviamente con bronca porque siempre cuando una jugada termina en gol con un poco de responsabilidad o con toda la responsabilidad siempre es complicado. Y bueno, nosotros sabemos que en el arco no tenemos margen de error. Creo también que lo importante es saber reponerse ante ese tipo de situaciones. Y creo que bueno, en el segundo tiempo también ellos tuvieron varias chances y pudimos responder. Entonces, creo que vamos a ir más por ese lado que por la bronca de errar porque es normal, es parte del fútbol. Profesor, ¿qué opina de la U con Fosati ahora y la clasificación a la siguiente etapa de Copa Sudamericana? ¿Qué opinión del ex equipo que ha dirigido usted? Me parece justa la clasificación. Le ha demostrado en la fase competir muy bien. Le ha tocado equipos duros. Así que me parece que el pasaje es merecido. Y se nota que más allá de algunos resultados, por ahí... Que también es difícil cuando uno sale de su casa en lo que es Copa, en lo que es internacional. Y por ahí relegó algunos puntos, pero se hace fuerte de local. Un equipo que sabe lo que quiere. Así que me imagino que... Y la verdad que lo deseo que le vaya muy bien a nivel internacional. Que pueda seguir avanzando. Está bien trabajado. Es un buen equipo. Y está en un buen momento. Confiado. Así que más allá de los rivales que le puedan tocar, para cualquiera es un equipo difícil. Vamos con la última pregunta, profesor. Una última y terminamos. Profesor Carlos, ¿cómo está? Espero que se ve bien de zona fútbol. El profesor Jorge Fossati, poco tiempo después de su llegado universitario, siempre recalcó que encontró muy físicamente... Físicamente muy bien trabajado. Y es un equipo que enfrentó hoy... que usted precisamente armó. ¿Qué opinión o qué merece lo que ha dicho Jorge Fossati en su momento? ¿Y cuánto de eso sintió el día de hoy en la cancha? Teniendo en cuenta que la U salió desde inicio a tratar de asegurar el resultado. Ah, bueno, yo ya lo he remarcado varias veces. Agradezco a Jorge el haber dicho eso, lo que dijo con respecto a cómo encontró el plantel. Pero ya está. Más de un hombre como él, una persona con su trayectoria, no tenía obligación de decirlo. Y sin embargo, como se nota que un hombre de bien lo dijo, agradecido, yo se lo dije. Pero hay que valorar el trabajo que él hizo durante este tiempo. Nosotros hoy lo sufrimos, la parte física, pero bueno, el ritmo, no la parte física, el ritmo del partido, que es otra cosa. No, no me quiero hacer cargo de nada, de la U, ya pasó eso. Es una etapa ya superada, hay que darle mérito al técnico actual de todo lo que está pasando. Y nosotros tendremos que seguir trabajando para tener el ritmo que por ahí nos faltó hoy. Que no tiene nada que ver con la parte física, es un ritmo futbolístico diferente, nada más. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Diego. Amigo de Gol Perú, aquí estamos en horario de la tarde.